Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy es inicio de semana. Es lunes 27 de abril del año 2020. Espero que hayan pasado un fin de semana excelente mis príncipes y princesas. Vamos a iniciar el día de hoy con el número o la familia del número 20. El número 20 está formado por dos dígitos, ¿cierto mis príncipes? Uno y dos dígitos. El número 20 de igual manera está conformado por unidad y decena. Listo, muy bien. Vamos a repetir. Número 20, ¿cómo se llama? Muy bien, 20. Ahora vamos a repasar la familia del número 20. Iniciamos. Ustedes me van a ayudar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muy bien.